Buenos días, ¿cómo están? Oigan, les quería decir que ayer subimos video no al canal, por si no han ido a verlo, para que vayan y lo vean, está muy gracioso, la verdad, como nos divertimos grabándolo, nos reímos muchísimo viéndolo, entonces, nada, para que me lo vean. Despierto, despierto, me voy a comprarlos esto, para despertarlos con agua. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.